Sean bienvenidos al Evangelio de hoy, 8 de junio. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo 5, 17, 19, Jesús y la ley. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una y ni una coma de la ley antes de que desaparezca el cielo y la tierra. Hasta que todo se realice, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículo 19, Jesús nos viene a dar dos opciones. ¿Con cuál de las dos nos identificamos nosotros? Nos dice, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Hermano, tú que escuches el Evangelio y que te llenas, te alimentas por medio de la santa palabra de Dios, ¿estamos cumpliendo los mandamientos como Él nos ha enseñado? ¿Estamos enseñando a los demás a hacer lo mismo? Si no, tengamos cuidado, porque si queremos ir al cielo y ser grandes, practiquémonos. Practiquemos los diez mandamientos y enseñemos a los demás a cumplirlos. Los conviene cumplirlos. Dale me gusta al video y compártelo, para que así podamos llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Amén. Amén.